Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco, y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si lo forza se marchita, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez me puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez me puedas entender, que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Y ya lo entendí, que no eres para mí, y lloro Que lloro, que lloro sin ti Que lloro sin ti Gracias.